Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero compartir contigo una nueva red BCPA. Bueno, nueva no, ya tiene sus añitos en el mercado y está especializada en ofertas premium. Y quiero que conozcas esta red porque puedes aumentar tus ingresos promocionando las ofertas específicas que tiene BizOffers. No te vayas, va a ser un vídeo bastante entretenido en el cual vas a ver por dentro esta red de CPA. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, este es BizOffers, BizOffers, About, Offers, Blog, Contacto. Simplemente le voy a dar a traducir al español. Bien, BizOffers, productos SaaS. SaaS ya sabes que es Software as a Service, es decir, software, todo lo que es software, de alta demanda, maximiza ganancias con BizOffers, promocionando productos exclusivos y un increíble ROI del 100% o más. Este es el tipo de productos que puedes encontrar ahí. Únete ahora, más de 5.000 socios. Lo que obtienes, atento con este tema, 120 días de cookies, 120. Si tú promocionas hoy y por cualquier cosa dejas de promocionar durante un mes y luego vuelves, tu cookie todavía está activa. Además, tienen pagos semanales y tienes Share Revenue. De esto te hablaré un poquito más adelante porque es súper, súper bueno. Productos únicos con acceso anticipado y el tráfico es mundial. Además, tienen consejos de expertos. Es muy fácil de empezar. Están listos para colaboraciones. Tienen, por ejemplo, para que veas el tipo de ofertas, esta es MSPI, que es para control parental. El control parental es muy importante, sobre todo para el público anglo. El cuidado de la salud, ya sabes que lo que son dietas, hombre, eso funciona súper bien. Rastreadores de teléfono. ¿Quién puede participar en BizOffers? Atento, no solamente los marketers como nosotros que hacemos CPA. Si tú tienes un blog, si eres influencer, también te conviene porque, hombre, eres influencer. También para propietarios de sitios web, para marketers, para media buyers. Empezar es tan sencillo como escribirte en 45 segundos. Ahora lo vamos a ver. Solicitar tu enlace de afiliado y publicarlo. Y además, atento, porque si tienes tu propia base de clientes, puede ser un distribuidor. Lo primero que vamos a hacer nosotros es darnos de alta. Y vamos a darle clic en Únete ahora. Vamos a dar clic. Vamos a hacer el registro. Voy a tapar estos datos, pero fíjate que el registro es muy normal. Tu nombre, tu website o tu nombre de marca. La URL que vas a usar para promocionar. Atento, que es opcional. Tu email, un password, confirmas y vas al siguiente paso. Lo voy a hacer ahora. El nicho, el nicho que vamos a elegir, ya sea control parental, phone tracking, healthcare o todos. Te voy a poner todos. Tú pones el que tú quieras. Luego, la fuente de tráfico, de afiliados, auto redirect, si es un blog, un sitio de cupones, si vamos a comprar red display, email marketing, in-apps, programas de loyalty, otros, popander, pop-ups. En fin, aquí tienes un montón de opciones. Yo voy a poner social media porque voy a trabajar con mi canal de YouTube. ¿En qué regiones? Pues yo estoy básicamente en Norteamérica, Sudamérica, Europa. Y ya, solamente voy a poner esas. Método de pago, en mi caso yo voy a poner PayPal, para que me paguen por PayPal. El contacto, yo voy a poner mi Telegram. ¿Cómo oíste? Hombre, aquí tú pones referral y le pones código promocional. Betty Romerito. Listo, le das a aceptar y confirma. Le dices que no eres robot. Confirmamos. Esperamos unos segunditos. Gracias. Nos toma un día laborable para que te aprueben. Y voy a esperar a que me llegue el correo de confirmación de que me han aceptado. Me ha llegado el correo, pero me ha llegado el spam. Revisa el spam porque a veces Google no interpreta bien nuestras peticiones. Entonces, lo seleccionas, le dices no es spam y ya sigues las instrucciones. Ves, aquí está. Felicitaciones por BizOffers. Bla, bla, bla. Vamos a esperar ese otro correo. Han pasado ya 24 horitas y me ha llegado que ya me han aprobado en BizOffers. Así que vamos a darle login. Si te aparece esta pestañita, ignórala. Entonces, vamos a abrir igualmente. Vamos a darle a login. Y este es el panel de control. Veis, aquí lo tenemos ya listo. El dashboard, todo esto, los productos, las ofertas en directo, MyLiveOffers, las principales ofertas que ellos tienen. Y mirar el payout. Mirar qué payouts tan interesantes. 40% de revenue share en MySpy Initial RS. 3 dólares de payout en CPL, coste por lead. No tienen que comprar. Es un lead IC Initial 40% revenue share. Ya sabéis que el revenue share es cuando vosotros vendéis una vez. Y como son suscripciones, cobráis cada vez que la persona hace un pago. El Spanger, 30 dólares de payout. Pero este CPA quiere decir que es coste por venta. Coste por venta, coste por venta. Pero bueno, también hay CPL y también hay revenue share. Luego tenemos todos los productos. Veis, MySpy. Estos países están disponibles para este producto. Viene la guía del producto para que sepamos exactamente lo que vamos a promocionar. Lo cual está genial. AC, que es un programita para los móviles, para proteger a los niños. Esto es de control paternal. Lo cual está genial. Veis, aquí también están los países en los que podéis trabajar. Es revenue share. Este es revenue share. Este es un modelo CPL. Quiere decir que también los van a pagar por lead. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Si le damos a check offer, vamos a dar clic. Vamos a dar clic aquí, donde dice go link. Y este es el link que nosotros tenemos que promocionar. Veis, le damos a copy link, por ejemplo. Y voy a abrirlo en una pestaña de incógnito. Pego. Ahí está, mira. Find location by number phone. Y aquí ya vamos a localizar a las personas con su número telefónico. Tú pones el número telefónico y la localizas. Esto está genial. A ver. Además, lo podemos poner en español. Veis, esta oferta está muy bien. Es una oferta buena que podemos nosotros promocionar. Tomad nota. Vuelvo a B-Software. Veis, ahí está. Súper bien. Y además, mirar qué bien están preparados. Podemos personalizar el tracking link por el origen, por creatividad. Aquí tenemos creatividades. Un montón de banners. Están muy, muy bien preparados para que nosotros podamos trabajar sin problemas. Vamos a poner un banner. A ver si nos lo deja ver. El de febrero. Vamos a ver si nos deja verlo. Mirar. Este es el tipo de banner. Súper bonito. ¿Vale? Me vuelvo para acá. Los detalles de la oferta que ya lo hemos visto. Y también hay otras landing page. Por ejemplo, esta en español que es el home. Vamos a verla. Previo. Ahí está. Localiza tu celular. Ya no dice móvil. Dice celular. Esta está muy bonita y está directamente en español. Y atentos que tiene un trial. Vamos a dar clic al trial. Que eso está muy bien. Vamos a ver al previo. Estas son las trials. Fijaros que esta si la promovemos. Aquí está el lead. Y aquí ya nos pagarían nuestros tres dolaritos por llevar este lead a esta oferta. Genial. Entonces podemos irnos al home principal y ganar o ir solo a los leads y llevarnos los tres dolaritos que nos dicen que nos pagan en esta oferta. Vamos a las herramientas para ver qué nos dan. Mire, podemos hacer grupos de creatividades. Tenemos APIs, el pixel o el postback que también lo podemos poner. Tenemos recursos a nuestra disposición de cada una de las ofertas. ¿Veis? Está muy bien. Vamos por ejemplo al escanero que es el que hemos estado trabajando ahora para el ejemplo. Podemos descargar aquí las creatividades o ponerlas en un grupo de creativos. Ya están hechas. No tenemos que estar sufriendo por qué poner, qué no poner. Luego está nuestra cuenta. Mirar. Manage users. Nosotros podemos tener usuarios en nuestra cuenta. Luego viene el bidding. Aquí tenemos que elegir nuestro método de pago. Le vamos a dar a edit porque está Pioneer por defecto. Podemos poner wire transfer que es para nuestra cuenta bancaria o Paypal. Estas son las opciones que nos dan. Están nuestros settings. ¿En qué idioma lo queremos? Pues en español, por ejemplo. Save y Save. Y fíjate como ya me lo ha pasado todo al español. Selecciones de idiomas, se acerca el límite, bla, bla, bla. Genial. Así mucho mejor. Saber de instrumentos y los productos. Admiro que me interesa son los productos que yo pueda promocionar, que es lo importante. Estos que son exclusivos de BizOffers no los vas a encontrar en ningún otro lado. No es difícil entrar. Ya has visto que el proceso de darte de alta es muy sencillito. Y en 24 horas te están respondiendo. Las ofertas has visto que las tienen muy cuidadas. Además, si tenéis dudas, podéis escribirles sin ningún problema. Aquí veis. Simplemente escribís a... ¿Veis? Aquí aparece el correo. ¿Lo veis? Y os van a responder enseguida. Esta red es bastante buena. Podéis daros de alta y empezar a promocionar ofertas. Elegir la que más os guste. Según el modelo que queráis para cobrar. Ya sea CPA, Revenue Share o CPL, CPA. Además, tenéis el Product Guide. Vamos a dar al Product Guide. Que se nos había pasado. ¿Veis? Aquí está. Todo el Product Guide. Hay toda la guía de producto. Y mirar qué cosas tan interesantes nos pone. La audiencia. El género de nuestros compradores. La edad. Fijaros. De 25 a 34 años. 28%. Esto también nos sirve muchísimo. ¿Qué categorías de audiencia? Parejas. Chicos. O jóvenes padres. Los idiomas en los que podemos promocionar. Las reviews. Eso es súper importante. Si hacéis una landing vosotros, las reviews son súper, súper buenas. Y mirar. Los tips para promocionar. Nos pone en PPC. Por lo tanto, nos deja PPC. En content para blogs y blogs de nicho y esas cosas. SEO y SMM. Que es social media. Mirar. Pins para Pinterest. Instagram. Y aquí más cositas. O sea, nos tienen ya todo perfectamente preparados. Los usuarios. Persona 1 y persona 2. Ya tienen el buyer persona. Este es el buyer persona. Y ya no nos tenemos que molestar nosotros en estar investigando y hacer otro tipo de cosas. Como veis, la red se preocupa bastante por tener todo para que los afiliados puedan promocionarse sin problemas. Bueno, marketer. Voy a dejarlo hasta aquí. Porque si no, hablaría de cada uno de los productos. Y no tiene sentido. Porque aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te puedas dar de alta en B-Software. Y puedas empezar a promocionar las buenísimas ofertas que tiene. Que ves que ya te dan todo. El buyer persona. La forma de promocionar. Algunos tips. Todo para que tú simplemente cojas el enlace. Y empieces a enviarle tráfico para ganar buenos dineritos. Porque los pagos están bastante buenos. Tú chécalos y verás cómo están bastante, bastante buenos. Elegir empezar a promocionar. Y empezar a generar ingresos con esta red. Que tiene ofertas muy, pero que muy buenas. Abajo los enlaces. Y cualquier duda, pues me lo ponéis en el comentario. De momento, lo vamos a dejar hasta aquí, marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes aumentar tus ingresos. Con estas ofertas exclusivas de B-Offers. Que tiene especialmente para mi comunidad. No me queda más. Sino agradecerte el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!